Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, les vengo a traer una solución que a mí me funcionó, ¿verdad? Para actualizar Free Fire ese error que me estaba dando, no quería actualizar Free Fire y tengo el GameLoop actualizado y todo, pero no, no quería instalar, actualizar Free Fire en GameLoop vieron que la interfaz cambió bastante el aspecto de lo que es GameLoop y bueno, yo puse acá en este caso, por ejemplo, si quisiera instalar Call of Duty pongo install, ahí, instalar Call of Duty y bueno, y funciona de esa forma bueno, como ven yo ya instalé Free Fire, entonces ¿qué pasaba? lo abría y el juego se quería actualizar, pero no, daba un error que no se puede cargar el archivo, guardar el archivo, bla 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 no había forma entonces de que iniciara el juego por lo tanto, bueno, hice lo que les voy a mostrar ahora después y a mí me funcionó, bueno, vamos a ver ustedes instalan el juego y si están teniendo ese problema, ese error entonces, van a abrir el juego ahí le doy Open entonces, cuando se abre la ventana del juego vamos a esperar a que cargue bueno está tardando un poquito, pero bueno, hay que tener paciencia bueno, en fin cuando se abre la ventana del juego ¿vieron acá donde tengo el vector que está en estas barritas acá? bueno, acá está minimizar, acá está esta barrita bueno, acá al darle ahí nos van a aparecer diferentes opciones se está tardando pero ya va a iniciar Free Fire a ver supuestamente ahora viene el logo de Garena ahí está bien en estas opciones acá está la opción de limpiar el caché entonces, bueno, yo ya lo hice pero ustedes lo voy a hacer igual para mostrarles tal vez tengan que iniciar sesión de nuevo en el juego con la cuenta que se hayan registrado donde tienen alojado la cuenta de Free Fire pero bueno, eso es mínimo si se puede resolver el problema van a darle en Clean Caché entonces bueno, ahí te dice lo que va a pasar al limpiar el caché le dan OK yo ya lo tengo solucionado ustedes no pero bueno, yo le voy a dar OK igual para mostrarles cómo es le dan OK entonces, ¿qué pasa? se limpia el caché y van a tener que iniciar de nuevo el juego van a tener que iniciar de nuevo Free Fire a ver van a tener que iniciar de nuevo Free Fire y, como les digo lo más probable es que les pida iniciar sesión de nuevo pero bueno, eso es algo mínimo teniendo en cuenta que estamos resolviendo el problema de que Free Fire no se actualiza en Game ¿vieron? ahí me pide los permisos de siempre, ¿verdad? permitir, permitir todo lo demás ustedes ya saben de eso y a ustedes ahí sí se les va a actualizar el juego como les digo a mí me funcionó y por eso lo estoy compartiendo ustedes me cuentan en los comentarios qué tal bueno yo no voy a grabar obviamente no voy a mostrar en el video el inicio de sesión pero nada dejo el video por acá y bueno y me cuentan a ver si a ustedes les funcionó y les solucionó el problema de que Free Fire no se actualiza en Game si no está el próximo video déjenme ese like si les funcionó déjenme ese like porque ayuda bastante en el posicionamiento y que YouTube sugiera a los demás los videos bueno nada hasta el próximo video chau chau